hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto un vídeo maratón de esos que a ustedes tanto les gusta es una recopilación de los vídeos que ya tenemos aquí en el canal pero muchas de ustedes les ha encantado estos limpiadores espero que este vídeo le guste nos regale su dedito arriba entonces empezamos hoy les comparto como yo limpio el acero inoxidable de la nevera para que nos quede así de limpiecita primero les voy a enseñar cómo es que está la nevera de sucia voy a pegar un poquito la cámara porque de lejos no se puede apreciar aquí por lado las manijas siente muy pegajoso como si estuviera comida pegada allí por la parte de abajo de la nevera está como babitas del perro y aquí aquí hay un perrito y le gusta mucho como que andar lamiendo las cosas mire todas estas partes también pusieron las manos los niños aquí hay dos niños entonces ellos también ponen los dedos ahí y aquí en todas esas partes hay marcas de los dedos de los niños en cámara no se puede apreciar también lo sucia que está esta nevera pero como le dije vamos a dejar súper limpiecita yo ya le compartí un tip cómo limpiar lo que es el acero inoxidable pero aquí le quiero enseñar cómo es que yo limpio la nevera con un solo producto que es este barkeepers friend esto es muy muy económico primero lo que yo hago es mojar un trapito claro que este producto hay en crema también pero a mí me gusta mucho este que es en polvo este tiene un multi multi usos no tenga miedo que si usted sabe usarlo este no va a rayar pero siempre yo les recomiendo hacer la prueba en una parte pequeña y quiero que se fije usted como yo estoy es jabonando como tenga las rayitas las neveras y tiene laterales le vamos a hacer laterales si tiene verticales vamos a hacer como verticales aquí la nevera los tiene entonces laterales así es como yo estoy haciendo vamos a pasar por todas las áreas porque recordar también que cuando no se jabona bien queda esas partes manchosas feas y luego decimos no me funcionó vamos a estar seguras también que no haya ninguna piedrita nada en el trapito y aquí también me sirve para limpiar lo que es el lavaplato también ya les compartí que este barkeepers es buenísimo para limpiar toda clase de estufas también nunca olvidemos es abrir la puerta de el lavaplatos para chequear estas partes laterales porque muchas veces allí sienta el cochambre cuando no le pasamos no hacemos ese pazoncito como esta casa la limpiamos de vez en cuando entonces siempre esta parte está llena de comida después de haber jabonado así es como quedó ahora con un trapito con agua caliente que es la del chorro mismo la que cae del chorro voy a pasar aquí también tomar en cuenta que si no quitamos todo lo que hemos jabonado nos va a quedar como manchado opaco entonces tenemos que sacar todo yo estoy lavando a menudo el trapo como 2 3 4 veces voy a lavar y estoy pasando yo recomiendo pasar con agua caliente porque siento que afloja mucho más fácil toda la suciedad vamos a fijarnos todas estas partes recordemos nunca olvidarnos aquí donde cae el agua todas esas partes hace la suciedad y muchas veces hasta hace sarro cuando no limpiamos también no nos olvidemos abrir las puertas de las neveras y limpiar estas partes porque si no abrimos esto al abrir se va a mirar es feo y mire y ahorita nos toca solamente secar vamos a pasar un trapito seco y a pasar parejito también que nos quede esa nevera rechinando de limpio y listo que tal a ese brillo y quedó como nueva súper súper bonita mire no se rayó no se ve fea no nada no tenga miedo atrévase a hacer usted también la limpieza de esa casita para que esté limpiecita hoy les comparto la limpieza de este toilet que como usted puede ver está bastante sucio lo vamos a estar limpiando con el jabón potente que preparamos aquí juntas en el canal espero que se quede hasta el final y que agarre muchos tips para mantener ese inodoro impecable esto inclusive los orines está por la parte de afuera en el piso en el cual también tenemos que jabonar y fregar entonces vamos a utilizar el jabón potente que como le dije preparamos en el canal cantidades y medidas exactas le dejo en la cajita de descripción también tenemos un vídeo donde yo les enseño el paso a paso a hacer este jabón entonces ponemos el jabón y este jabón es bastante bastante bueno con un cepillo es lo que voy a pasar mire de esta manera estoy pasando porque quiero que todo se vaya juntando con el jabón inclusive el anillo por lo donde está por alrededor porque ahí también está bastante sucio y lo que el jabón no haya sacado vamos a pasar con otra cosa más pero lo vamos a dejar este inodoro súper súper limpiecito y mire cómo trabaja este jabón es buenísimo mejor que estar utilizando químicos mire como ya salió bastante ahora con un papelito húmedo me ayudó para sacar la suciedad que haya alrededor del inodoro y no se preocupe que esa mancha no va a quedar ahí enseguida vamos a estar utilizando la piedra pómez entonces ahorita vamos con él con la piedra pómez esto yo lo compro en la tienda de walmart por menos de tres dólares está en el área donde venden los líquidos de limpieza y voy simplemente a ir pasando las áreas donde nos sacó el jabón por supuesto donde hay cositas que necesitamos ya cosas poquito más fuerte como la piedra pómez lo vamos a utilizar y allí la importancia de tener todos nuestros nuestras herramientas de trabajo para que nos quede impecable cada cosa que toquemos si ustedes fan del vinagre y el bicarbonato déjenos ahí en los comentarios un corazoncito para saber que usted es una de las mías también porque a mí me encanta limpiar con esta mezcla siento que quedan rechinando de limpio cada área que limpiemos con esto también les recuerdo que la piedra pómez no raya lo que es el toilet aquí usted está mirando que pase todo el toilet y no pasó nada ni una raya hay que tener cuidado como trabajemos por supuesto pero en la piedra pómez no raya también no nos olvidemos pasar lo que es el anillo mire a pesar que ya fui pasando el cepillo correctamente sigue la suciedad ahí entonces me ayudo con la piedra pómez para que salga toda esa parte que se está haciendo ya el sarro se está haciendo esa línea amarilla que si este inodoro no es limpiado a tiempo seguramente se vuelve es nada si estos vídeos le gustan le invito a suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo que está allá abajito a regalarnos su dedito arriba también le invito a compartir este vídeo si es de su agrado le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elisabeth por allá está muy como estoy muy activa compartiendo los tips de limpieza que tal vez a usted le pueden interesar aquí me voy a ayudar de un papelito para pasar o mejor dicho quitar un poco de la suciedad que estaba allí algunos toilets sale lo que es la tapa pero este no entonces aquí si es necesario utilizar un poquito de cloro siempre les he dicho que tengan cuidado en las tapas de los inodoros porque puede quedar chorreado en este caso este inodoro no se chorrea feo por eso le baño completamente pero nosotras no nos quedamos ahí dejamos esto que actúe y todo y nos vamos a hacer otras cosas esto lo hacemos al último cuando utilizamos especialmente químicos como en este caso el clorox ni las personas que me ayudan se quedan ahí siempre al último y este es el resultado final mire cómo quedó limpiecito rechinando de limpio como nuevo le pusimos el cloro es para desinfectar porque el señor me había dicho que este inodoro no es limpiado por más de un año entonces necesitábamos limpiar también con el jabón potente pasamos todas las áreas de alrededor de él del inodoro porque estaba lleno de orines vamos a estar limpiando este fregadero en esta casa hay mucha agua dura por lo que siempre se hace feo las llaves de agua aquí quiero que usted se fije como está haciéndose blanco este fregadero recuerde que aquí yo ya le he compartido varias opciones para limpiar lo que es el agua dura y también para limpiar los fregaderos pero siempre son de diferentes materiales entonces vamos a estar utilizando barkeepers esto lo compro en la tienda de walmart hondipo target donde venden los líquidos de limpieza cuesta menos de tres dólares y rinde muchísimo vamos a poner un poquito yo siempre digo no mojar lo que es el polvito solamente mojar la esponjita y nada más voy a hacer fuerza y con fuerza voy a fregar para que vaya saliendo toda esa suciedad si usted se dio cuenta estoy utilizando una esponja suave vamos a pasar la esponja por todas las partes recuerde que las partes de afuera también tenemos que pasar alrededor del fregadero por la parte de atrás de la llave de agua inclusive la llave de agua pasemos a veces se nos olvida ese pequeño detalle y por aquí también porque a veces salta la el cochambre cuando estamos lavando los platos y se queda ahí lo sucio cuando no ponemos atención esas partes recuerde que también lo puede hacer con bicarbonato si en su país no hay barkeepers el barkeepers no es igual a la hacks que muchas personas me han preguntado también nunca nos olvidemos hacer fuerza y fregar estas partes muchas veces ahí nos olvidamos y se nos hace café alrededor donde cae el chorro de agua entonces también vamos a pasar ahí al último me gusta a mí enjuagar con agua tibia la misma que cae del chorro lo lavo bien para que salga todo el polvito y mire aquí solamente está es lavado a uno seco ahorita voy a secar y usted va a mirar el brillo que da siempre enfoque monos no sé cada tarde noche en las mañanas en pasarle la esponjita el jabón a nuestro fregadero para mantenerlo limpiecito también me he dado cuenta que muchas veces cuando ponemos ejemplo las parrillas de la estufa cualquier cosa lo ponemos como sean los fregaderos y eso ayuda a que se raye entonces tengamos cuidado cuando vamos a sentar cualquier cosa en el fregadero con cuidado o siempre vamos a poner un trapito para que no se nos vaya a dañar y mire cómo quedó de brillos y preparemos este jabón espumoso para lavar los utensilios de la cocina estos son los ingredientes un cuarto de taza de bicarbonato dos cucharitas de sal de cocina media taza de jabón de lavar trastes una taza de agua bien caliente preferiblemente que esté hirviendo en un traste vamos a mezclar lo que es la sal y el bicarbonato con agua bastante caliente yo preferí utilizar esta vez agua caliente pero si le gusta a usted lo que es el vinagre usted lo puede reemplazar por este por el agua entonces lo que vamos a hacer es mezclar bien 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 lo más que se pueda para que pierdan los las bolitas de lo que es de la sal y del bicarbonato luego vamos es agregar el jabón el jabón que usted utilice para lavar los trastes ese es el que usted puede utilizar yo estoy utilizando el don que es verde el olorcito a manzana me gusta mucho entonces ese es el que casi siempre ocupo luego voy a separar aquí en una taza una media taza para lavar los trastes porque aquí hice bastante jabón porque lo utilicé también para otras cosas y mire aquí ya tenemos nuestro jabón fácil sencillo y por supuesto en simples pasos con cositas que yo pienso que ya tenemos en casa vamos a lavar lo que son estas ollas esta olla tiene grasa entonces nos va a dejar súper limpiecito mire aquí le estoy enseñando la grasa que tiene también vamos a estar lavando lo que es la losa por ejemplo las tazas para que nos queden brillos y estás como espejo vamos a estar lavando también las tazas medidoras que es de plástico también sirve para esto saca toda la grasa vamos a estar lavando todas estas cosas que utilizamos en la cocina tanto los cristales también esto sirve para los vasos también podemos dejarlos transparentes súper súper limpiecitos usted se va a fijar ahora que le enseñe vamos a lavar también lo que son los platos ni se diga los platos quedan rechinando de limpio los cubiertos por supuesto entonces lo primero que voy a hacer es ajabonar un poquito de platos y luego le enseño cómo es que quedan de súper limpiecitos con este jabón lavamos el horno también claro que le agregamos es vinagre blanco para que sea mucho más fuerte mucho más potente es súper súper bueno le invito a ver ese vídeo si usted no lo ha visto todavía como quedó el horno de limpiecito y mire cómo quedan los platos súper súper brillositos yo no tengo lo que es un lavador de platos entonces yo siempre lavo a mano y siempre siempre opto por esto cuando ya veo que mis platos necesitan como que un poquito más de atención hago esta mezcla y entonces rapidito los lavo y mire aquí también todo queda súper limpiecito y también ni se diga para los cubiertos los cubiertos también quedan muy muy brillos hitos a veces cuando yo veo que ya se está opacando un poquito lo que yo hago es ponerle un poquito más de bicarbonato y pasarlos y así quedan más más brillos hitos y ahora vamos a lavar esta olla yo no mando a estas grasas ni nada por las tuberías porque puede taparse y aparte da un mal olor entonces siempre yo lo pongo en una bolsita y lo pongo aparte y estas ollas ya tengo bastante bastante tiempo mucho tiempo y mire cómo no se ven de viejas porque una vez a la semana yo les doy su cariñito les paso con fuerza con la mezcla que hacemos y quedan bastante bastante brillosas le digo estas ollas ya es bastante tiempo que los tengo y pues mire nada de viejitas ni nada se ven así como si fueran nuevas hoy limpiemos los espejos aquí le estoy enseñando las manchas que tiene este espejo vamos a limpiar de dos maneras que a mí me encantan y quedan súper brillos hitos aquí hay dos niños pequeñitos en esta casa por lo que cada semana que venimos el espejo está sucio muchas veces está más sucio de lo que está ahora cuando hice la limpieza de la pantalla de la televisión muchas me preguntaron cómo limpiaba lo que es el espejo entonces aquí les traigo este pequeño tutorial que espero sea de ayuda para ustedes también gracias por dejarme las recomendaciones de vídeos que a ustedes les gustaría mirar entonces una primera opción muchas veces limpiamos con este glass cleaner este yo lo utilicé para limpiar la pantalla de la televisión que estaba bastante bastante sucia y deja súper súper limpiecita igualmente deja lo que son los cristales pero también muchísimas de ustedes saben que me encanta lo que es el vinagre entonces vamos a estar utilizando vinagre blanco puro y en la mayoría de las casas yo utilizo lo que son toallitas o camisetas que ya no se utiliza para la limpieza casi nunca ocupo lo que son lo que es papel en una parte voy a estar haciendo la demostración con este glass cleaner he hecho un poquito directo al vidrio y voy a pasar con esta toallita mire y queda súper limpiecito sin demorarme tanto fácil y rápido también recuerde que éste sirve para limpiar lo que son las ventanas deja también bien bien transparente me gusta limpiar con el glass cleaner también lo que son los cuadros deja igualito de limpio ahora vamos con esta mancha que también está bastante grande echamos el vinagre blanco puro y a pasar a pasar con el otro lado que está seco del trapito siempre vamos a utilizar el trapito haciendo un doblez de cuatro lados para que así nos ayude a secar también pasamos con un lado lo que está mojado y el otro lado secamos y mire cómo deja el mismo resultado el glass cleaner es para las personas que no les gusta el olor de vinagre esta es otra opción el vinagre inclusive lo podemos utilizar para limpiar lo que son los pisos aquí usted está viendo que este piso está súper brillosito nosotras ocupamos vinagre blanco puro aquí en esta botella yo siempre siempre ando a llevar el vinagre en la mayoría de casas a mí me han aceptado que limpie con vinagre una o dos personas creo que hay que no les gusta que limpie con vinagre pero en la mayoría de ellas si lo hago entonces mire claro que tenemos que limpiar todo el espejo no vamos a limpiar solamente donde está sucio solamente yo aquí le estoy dando una pequeña demostración para que mire cómo de fácil limpiamos todas esas marquitas que nuestros niños muchas veces dejan en los espejos igualito este mismo procedimiento sirve para limpiar la pantalla de la televisión la pantalla de las computadoras y les comparto como yo lavo las toallas para que me queden súper súper blanquitas y esponjadas también como el elimino la suciedad de los pañitos de la cocina por supuesto y de otras prendas más que le voy a estar enseñando mientras vamos lavando espero que este vídeo le guste y se quede hasta el final empezamos vamos a estar utilizando oxy clean unos de mis favoritos para lavar lo que es la ropa este nos ayuda a revivir lo blanco para que se mire mucho más blanquita vamos a estar utilizando también uno de mis favoritos también por supuesto bicarbonato y jabón en polvo yo tengo este que es roma entonces las medidas le dejo a continuación estos tres son un plus perfecto para lavar lo que es las las toallas entonces un cuarto de taza de oxy clean también ponemos un cuarto de taza de jabón en polvo el jabón en polvo que usted tenga y también vamos a poner media taza de bicarbonato esto es para dos cargas pequeñas entonces mezclamos y normalmente lo que yo hago es poner en este traste porque siento que me no sé porque tiene la cucharita y entonces me gusta mucho más de este este estas son las toallas que voy a estar lavando esta es la toalla que siempre nos secamos las manos y mire tienes un poquito de rímel no sé cómo se fue allá pero bueno quiero que usted mire que esto saca todo hasta esas manchitas de rímel las toallitas que nos lavamos la cara también ya se están poniendo un poquito oscuras entonces vamos a lavar eso también los trapitos de la cocina que ocupemos o trapitos de la limpieza para lo que usted ocupe sus trapitos de microfibra también los vamos a dejar súper súper limpiecitos con el mismo jabón y usted se va a dar cuenta que ni siquiera se van a dañar mire cómo están de sucio solamente fíjese y después cómo están de sucio y después usted va a ver cómo quedan súper súper limpiecitos yo ya tengo varios vídeos donde te le enseño cómo yo limpio lo o lavo mejor dicho los trapitos también podemos lavar los zapatos claro que si los zapatos también nos quedan súper súper limpiecitos aunque yo ya tengo un vídeo también donde les explico cómo lavamos lo que es los zapatos los vídeos para lavar la ropa blanca o los trapitos de la cocina si usted quiere mirar le dejo en el fijado en el primer comentario aquí ya puse en la lavadora los trapitos de la cocina por esta cucharita es que me gusta pongo el jabón en el otro traste pongo como la mitad del jabón que preparamos y acá tengo lo que es las toallas y también aquí me gusta un poquito más echarle como casi una cucharita de estas me gusta echar lo que es el jabón también para que quede oliendo rico me gusta echar estas bolitas que dejan súper súper olorositas las toallas o la ropa entonces pongo a lavar en agua caliente lo más caliente posible y al último para que queden esponjaditas voy a poner donde se pone el suavitel ahí es donde voy a poner el vinagre blanco yo le enseñé el que estoy utilizando usted puede utilizar de cualquier marca no tiene que ser de esa misma marca siempre y cuando sea vinagre blanco ahora para poner a secar yo utilizo estas bolitas con aceite esencial de lavanda esto yo lo compro en walmart aquí hasta la toalla lavada solamente voy a poner a secar aquí le estoy enseñando que ya no hay la mancha del rímel o de la pestañina que decimos máscara ya no hay nada de eso y mire cómo salió y quedaron súper limpiecitas a mí en el baño en lo personal me gusta utilizar toallas blancas porque siento que el baño se mira mucho más bonito entonces por eso es que utilizo mucho las toallas blancas aquí están las toallitas de la limpieza que que pusimos a lavar y están para secarse o sea aquí están lavaditas nada más aún no están secas también como le digo se le puede poner un poquito de vinagre para que elimine todo mal olor o cualquier cosa y salgan bastante limpiecitas y también podemos utilizar para lavar estas colchitas mire cómo quedaron de suavecitas al último también a éste le pongo vinagre para que quede así bien esponjadita y no se preocupe que no quedan con olor a vinagre y aquí están ya las toallitas secas mire cómo revive ese color dejan libre de toda toda suciedad estas toallitas ya son bastante bastante viejitas pero aunque estén viejitas no quiere decir que las tengamos sucias no cierto vamos a lavar siempre muy muy a menudo si usted quiere puede dejarlas inclusive en remojo y luego con la mano fregar un poquito y luego poner en su máquina lavadora también puede lavarlas a mano que va muy muy bien así hacemos un poquito más de fuerza y sale toda la suciedad cuéntenos si nos gustó cómo quedaron estos trapitos también se pueden lavar lo que son los calcetines o medias como lo decimos en mi país como siempre estoy utilizando lo que es esta mezcla entonces los calcetines o medias están bastante limpiecitas recuerde que yo siempre estoy haciendo las mezclas de los jabones para ver qué tal me funciona y aquí está como quedó la toalla como nueva mire adiós mancha 10 adiós suciedad quedó súper 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 blanquita entonces espero que este vídeo le haya gustado no olvide suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo activar la campanita de notificaciones le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth y vamos a limpiar las puertas de vidrio de la ducha con este jabón potente que lo preparamos juntas aquí en el canal los ingredientes son jabón de lavar platos vinagre blanco puro bicarbonato sal opcional si usted desea alcohol ya que esto nos ayuda a desinfectar esto utilizamos para la mayoría de los baños entonces empezamos este es el baño que vamos a estar limpiando nosotras ponemos en un traste lo que es el jabón ya que si usted se dio cuenta es algo espeso entonces se nos va a tapar lo que es la botellita por eso preferimos ponerlo ahí y vamos jabonando no sé si a usted también le gusta sentir esa sensación de la espuma cuando lava lo que es los baños o cuando limpia alguna cosa nosotros sentimos que deja súper limpiecito este jabón sé que la mayoría de ustedes ya lo han preparado y les ha encantado esto sirve también para limpiarlo ahí están las paredes de la ducha también muy muy bueno dejan súper brillositas esa ducha se lava semanalmente por lo que no está tan sucia pero si hubiera unas duchas que estén bastante sucias esto le sirva le sirve también igualito solamente jabona y deja reposando un ratito y después es lavar y ya está limpiecito aquí está mire aquí le voy a enseñar un poquito cómo está de espumoso es de jabón y de lo bueno que es me habían preguntado sandy el jabón potente porque se me tapa lo que es la botella o muchas veces me la botella se me ha explotado es porque le ponen le ponen por ejemplo el vinagre y usted no le deja no lee el vinagre con el bicarbonato ahí lógico se va se le va a hacer reacción y va a explotar entonces usted tiene que ir poniendo poquito a poquito poquito a poquito para que no explote todo eso también porque se tapa lo que es la botella recuerde que tiene sal y tiene bicarbonato si usted no lo deshace bien no lo derrite bien entonces qué va a pasar lógico se va a tapar por eso si es que usted lo hace bien espesito como está aquí yo le recomiendo mejor poner en cualquier botellita y luego luego ir sacando como nosotras lo estamos haciendo si usted le quiere poner en una botella con un atomizador usted lo puede hacer que es un poquito más que no sea tan espeso que sea un poco más líquido vamos a lavar los vidrios y las paredes nosotras tratamos de lavar con agua caliente del chorro ahora aquí si necesito ocupar agua porque necesito sacar todo el jabón recuerde que si no jabón o bien parejito y luego no lavo bien por eso es que esas duchas nos quedan feas opacas y pasamos tiempo queriendo dejarles luego bonito ahora después de haber echado el agua dejamos que chorree todo lo que estaba ahí y con vinagre blanco puro venimos y secamos los vidrios nos quedan súper transparentes también he tenido preguntas Sandy cuando utilizas del vinagre queda ese olor a vinagre no queda el olor a vinagre recuerde que cuando vamos secando el olor va desapareciendo pero si a usted no le gusta ese olor a vinagre échele unas gotitas de cualquier aceite esencial que eso le va a ayudar mucho y mire cómo nos está quedando los vidrios y listo resultado final todo transparente todo limpiecito miren las paredes también como brillan de limpias igualito que los vidrios recuerde que aquí le compartimos muchísima motivación cuántas se les ha hecho difícil limpiar la grasa de la estufa sin químicos hoy les comparto una súper receta empezamos necesitaremos un cuarto de taza de vinagre lo que son dos cucharitas de sal de cocina también media taza de jabón de lavar platos una taza de agua caliente que esté bastante bastante caliente si es posible hirviendo y media taza de vinagre blanco mezclamos todos estos dos ingredientes lo que es la sal con el bicarbonato luego ponemos agua caliente y mezclamos para que quede todo como prácticamente disuelto por eso es que se les tapa el atomizador porque no lo disuelven bien luego agregamos lo que es el jabón el jabón de lavar trastes el que usted utilice se va a ocupar mezclamos otra vez y tratamos que los los ingredientes se vayan integrando entre sí otra vez repito para que el atomizador no se les vaya a tapar es que a veces no se no disuelven bien no mezclan bien y luego dicen que el atomizador se les tapa entonces ahora sí es cuando agregamos poco a poquito lo que es el vinagre blanco no vaya a poner de una sola porque se lo va es a explotar va a ser un reguero y medio entonces luego envasamos en una botella la que usted prefiera esta es la estufa que vamos a limpiar recuerde que yo limpio casas entonces en cada envase que usted vaya a mirar que yo ocupo yo los dejo preparados ya en cada casa para no andar llevando de casa en casa aclaro esto entonces después de de thanksgiving así es como quedó después del día de acción de gracias quedó súper sucia esta estufa aparentemente en cámara no se ve lo sucio que está pero estuvo la estufa la cocina mejor dicho vuelto nada los gabinetes todo súper sucio normalmente esta casa es impecable yo siempre he dicho la señora es pulcra pero ella decidió hacer el día de acción de gracias aquí en su casita y la cocina se volvió nada entonces vamos a tratar es de limpiar sin químicos yo he tratado de utilizar lo que es la sal el vinagre el bicarbonato y el jabón de lavar platos y esto ha sido una mezcla mejor dicho buenísima mire a qué hora estoy poniendo 11 y 13 y luego usted se va a fijar que ahora regreso es a lavar la estufa dejó remojar el tiempo necesario después de haber dejado remojar creo que son como las 12 y regresé mire voy a retirar lo que son los quemadores y con un trapito me voy a ayudar y voy a pasar a sacar lo que es este jabón y ya trabajo ya actuó pero también debemos hacer de nuestra parte mire cómo va saliendo ya toda la grasa porque era aceite era comida de todo tenía esta estufa y con el mismo jabón también lavamos es el horno tengo un vídeo donde les enseñe cómo trabaja de súper bien este jabón para limpiar inclusive la grasa de el horno si usted ya lo ha preparado déjenos saber aquí en la cajita de comentarios yo sé que hay muchas personas que yo ya lo han preparado y están muy contentas con este jabón trate de cuidar su salud no utilice tantos químicos cuando no es necesario claro que cuando es necesario vamos a utilizar pero cuando no tratemos de cuidar la salud aquí en un trapito voy a poner un poco de jabón de lavar platos para ya pasar todo y sacaría completamente toda la grasa siempre de arriba para abajo incluyendo no nos olvidemos la campana también mire y después ya retire todo el jabón casi me pide que estaba grabando pero bueno me acordé a tiempo entonces con un trapito yo no utilizo tan poco papel siempre trato de ayudarme con trapitos entonces este es un trapito de camiseta ya que no se ocupa entonces le cortamos en dos partes y le eche vinagre blanco a la camiseta a este trapito y estoy pasando para que de ese brillo súper súper bonito queda mire queda impecable como siempre digo yo como nueva ni mandada a hacer siempre fijémonos en todos los detallitos igualito haga lo mismo que hicimos aquí a la estufa va a pasar es los filtros también lo que son las parrillas les va a dejar súper limpiecita entonces aquí estoy lavando lo que son las parrillas también como para lavar las parrillas a mí que la mayoría de veces me gusta lavar es con un cepillo siento que me ayuda muchísimo mejor que lavar con una esponja como ya dejé en remojo ya estaba suave ya toda esa grasa se va fácilmente y qué tal el resultado me hubiese gustado hacerle todo el vídeo aquí en toda la casa porque estuvo bastante sucia pero no se pudo por motivos de trabajo ustedes saben que tenemos que trabajar aquí faltó secar un poquito voy a quitar la parrilla y vamos a secar otra vez porque tiene que estar todo bien seco para que los pilotos se enciendan eso también vamos a tener cuidado todo tiene que estar es bien sequito y mire se limpió de arriba para abajo todos los detallitos a los filitos de las los filitos de la estufa también y por supuesto esta parte también estaba llena de aceite el filtro se puso otra vez que también los gabinetes por cierto limpiamos con fabuloso y vinagre blanco esa receta yo ya lo tengo aquí en el canal si usted gusta mirar le dejo fijado en el primer comentario así usted puede mirar hoy les comparto como nosotros limpiamos la campana de acero inoxidable parte de la cocina los filtros con pasta o crema dental que nos queden así de brillos hitos entonces los ingredientes son una taza de jabón de lavar platos el que usted utilice también vamos a utilizar media taza de bicarbonato y una cucharita de crema dental la que usted tenga le va a funcionar muy muy bien mezclamos todo y luego llevamos a un envase yo creo que esta receta ustedes ya lo han visto y ya lo han preparado entonces aquí está la crema limpiadora como les dije esta crema es muy muy rendidora por lo que le va a durar es muchísimo entonces esta es la campana que vamos a estar limpiando a lo mejor me dirá esa campana está limpia si está limpia pero si nosotros le ponemos un poquito más de empeño puede quedar mucho mejor vamos a estar lavando los filtros que aquí si usted puede ver tiene ya grasa claro que no tiene bastante pero ya tiene grasa para limpiar entonces nosotras no dejamos acumular la grasa ni en la campana ni en los filtros en ninguna área para que la limpieza cada vez que vamos se nos haga mucho más fácil claro que esta limpieza de esta cocina es cada ocho días entonces la parte de arriba es donde se ensucia más y mire con una gotita de este jabón nos va a alcanzar para limpiar lo que es la campana lo que es las paredes donde está donde se forma el cochambre inclusive la estufa también tengamos cuidado cuando pasamos lo que es el trapito por la parte de arriba de la campana porque esas partes se pueden hundir no nos olvidemos pasar por la parte donde están los poquitos también porque ahí también hace grasa mire todas estas áreas por acá arriba aquí estoy enseñándole que se puede utilizar también en las paredes ahí cuando cocinamos muchas veces hecha el cochambre la grasa la suciedad ahora con un trapito con agüita caliente del chorro vamos a pasar para sacar todo ese jabón y mire como ya va quedando haga la prueba y luego nos cuenta en los comentarios si le gusta pasamos luego con un trapito seco para secar y nos queda bastante bueno y bastante brillosita esta campana esta cremita nos ha encantado es como multiusos hemos limpiado estufas ya los baños también hemos lavado platos y nos ha gustado mucho mire ya está la mitad de la de la campana ya bastante limpiecita ya está bien brillosita ahora esta parte es donde le digo que tenga cuidado porque al hacer fuerza aquí mire al hacer fuerza se puede hundir y se puede caer yo le digo porque a nosotras ya nos ha pasado entonces siempre con cuidado también vamos a secar todas estas partes mire primero pasamos aquí el trapito lo lavamos sacamos todo el jabón y pasamos otro trapito para secar nunca quedan las áreas con el líquido que hemos echado ahora para lavar lo que es los filtros ponemos un poquito de jabón mojamos el cepillo y pasamos los filtros aquí le voy a enseñar en el cepillo para que mire un poquito aquí mire la puntita del cepillo como está sacando la grasa no se mira mucha grasa porque los filtros no están tan grasosos pero ya está empezando a ser la grasa entonces pasamos con este cepillo que me gusta mucho lo compré en la tienda de walmart siempre la vamos con agua más calientita lo más caliente posible para que salga toda esa grasa si este vídeo le está gustando regálenos un dedito arriba y mire cómo quedó mejor que mandada hacer como le dije si estaba limpia pero la podemos tener mucho mucho mejor y no estamos utilizando químicos libre de tóxicos y lo mejor de todo es que usted se va a ahorrar mucho mucho dinerito tenemos varios vídeos que hicimos con esta crema dental limpiamos como le dije la estufa los baños mejor dicho muchísimos vídeos para motivarnos le invito a que se dé una vueltita por el canal y mire todos esos vídeos que tenemos recuerde que aquí tenemos limpiezas con químicos y sin químicos si usted llegó hasta esta parte del vídeo déjenos allá bajito una florcita para saber que usted está acompañándonos hasta este momento mire cómo quedaron las paredes también a hilado la estufa también sirve para limpiar estufas de vitrocerámica hoy vamos a preparar este limpiador de baños un octavo de agua oxigenada dos tazas de agua y un tercio de jabón los ingredientes los dejo siempre aquí en pantalla mezclamos los tres y luego lo llevamos es a un recipiente el jabón de platos el que usted esté utilizando no se preocupe del color que igualito les sirve envasamos yo siempre utilizo las botellas reciclo entonces cuando se me termina algún líquido que me dan en las casas cuando yo limpio las guardo y las reciclo me han preguntado con qué marcador es que yo utilizo para escribir el nombre en las botellitas es este sharpie que es el marcador que no se corre lo compro en la tienda del dólar o en walmart en cualquier tienda son muy muy económicos entonces este es el inodoro hoy nos vamos a enfocar en el inodoro a veces me han dejado comentarios diciendo por qué no haces en baños bastante sucios si usted cree que este no es el vídeo para usted tengo vídeos de baños bastantes sucios tanto de inodoros como de duchas solamente desde una vueltita en el canal que le aseguro que usted encontrará de todo un poquito entonces ahora lo que me gusta a mí hacer es echar todo en todo el inodoro mire por todas las partes inclusive por adentro por lado las tapas por aquí siempre por mejor dicho por todo lado para eliminar el mal olor también esto nos ayuda muchísimo también con este yo limpiado las juntas que nos ayuda bastante y nos deja súper súper blanquita entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar agüita porque voy es con un trapito a irme ayudando yo siempre utilizo sea una magic red sponge sea unos trapitos o sea una fibra ya viejitas que sean para el inodoro este trapito es específicamente para esta limpieza entonces como siempre les digo de arriba para abajo me voy es a ir enfocando en todo en todo el inodoro por eso es aquí especialmente mire aquí es donde se sienta el cochambre por eso es que tengo aquí un trastecito con agua para ir lavando lavando el trapito recuerde cada cosa es para su limpieza este traste que tengo aquí con el agua es específicamente para limpiar el inodoro si usted ha visto mis vídeos sabe que tengo de diferentes formas colores estilos los trastes para limpiar el inodoro entonces también me gusta enfocarme por esta parte de acá atrás aquí donde estoy cepillando esta parte no me preocupo mucho porque está oxidado y no quiero dañarle entonces por ahí pasa un poquito lo que es el cepillo pero no quiero enfocarme tanto en esa parte ya que está oxidado y no quiero romper o hacer alguna cosa que luego me vaya a salir más caro también nunca nos olvidemos todas estas partes mire por más muchas veces limpiamos el inodoro limpiamos el baño y siempre hay ese olorcito es porque no nos enfocamos en las partes principales esas partes donde están escondidas todas estas partes necesitamos hacer una buena limpieza que se yo una vez a la semana dos veces a la semana claro que si usted mantiene su inodoro limpiando todos los días pasando con un trapito o con toallitas limpiadoras esta limpieza se le va a hacer muchísimo más fácil ahora para limpiar el huequito me ayudo de este cepillo me gusta mire porque esa parte azul llega por el anillo donde no llegan los cepillos redondos yo ya tengo un vídeo donde le enseño cómo limpio desinfecto el inmunogérmenes y virus de los cepillos si usted no ha visto ese vídeo le invito a mirar también le dejaré fijado en el primer comentario solamente hace clic las letras azules y le lleva directo a ese vídeo nunca nos olvidemos limpiar todo esto del baño entonces ahora con agua limpia voy es a lavar el inodoro recordemos que jabonamos y dejamos con el jabón entonces ahora igualito como fuimos jabonando de arriba para abajo por todas las áreas no vayamos a dejar el inodoro con jabón porque se va a ser feo se va a ser pegajoso y la suciedad se va a pegar ahí en el jabón siempre nos enfocamos todas estas partes para ir sacando todo siempre desde arriba para abajo y ahora para secar al último mi ingrediente favorito estrella que no me puede faltar en la limpieza el vinagre blanco como le digo desde arriba para abajo nunca nos olvidemos esta parte súper importante limpiamos todo desinfectamos y le aseguro que ese inodoro le va a quedar rechinando de limpio súper súper blanquito le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth también le invito a suscribirse haciéndole clic en el botoncito rojo activa la campanita de notificaciones ahora con otro trapito amarillo estoy pasando lo que es el piso para sacar también todo ese jabón y mire cómo quedó las juntas dejamos secar y esto le va a quedar sumamente lindo le invito que haga esa receta también para las juntas y verá cómo le va es a encantar y por último lo que yo hago es poner unas gotitas o un buen chorrito mejor dicho de agua oxigenada en el inodoro y lo dejo ahí esto lo hago especialmente por las tardes o las noches cuando no tiene mucho uso cuéntenos en la cajita de comentarios si usted ya realizó la limpieza de esos cepillos para eliminar toda suciedad todo gérmenes todo virus de su baño también le invito a mirar los dos vídeos que salen aquí en pantalla recomendados que si este vídeo le gustó le aseguro que le gustarán estos dos también no olvide es que estamos subiendo vídeos muy muy a menudo para juntas motivarnos traemos muchos tips de limpieza que tal vez a usted le puede interesar bye bye